Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comento una noticia sobre Microsoft y es que no hay diferencias de resolución a menos de 60 pulgadas. Microsoft es consciente que todo lo referente a Resolution Gate, que es la diferencia de resoluciones que se van dando en los juegos multiplataforma, donde casi siempre es la consola la que sale perjudicada. Es Xbox One respecto a PlayStation 4, por desgracia. Esto debe solucionarse lo más pronto posible. Así, al menos, lo ve uno de sus ejecutivos llamado Harvey Eagle, que considera que es un desafío que deben atajar. Es importante, ciertamente, es algo que los medios están alzando y eso deja la percepción de que una plataforma es más potente que otra. Harvey considera que el potencial de la GPU destinada a Kinect ahora es libre y puede servir a los desarrolladores para que incrementen la fidelidad de sus juegos. A pesar de todo ello, la polémica es como que ya está lanzada al público, por lo que comentó. A menos que tengas una pantalla de más de 60 pulgadas, te desafío a que demuestres realmente la diferencia entre versiones de juegos y party. Porque él comenta, personalmente, creo que es difícil de ver. Una persona que entiende, vale, yo no me voy a meter, para nada, porque siempre me estáis diciendo que si soy una fanboy y si tengo más preferencia de una consola por otra, eso ya os lo dejo vosotros. Realmente, vosotros veis la diferencia cuando os ponen una pantalla con PlayStation 4 y otra pantalla con Xbox One del mismo juego, la misma escena. ¿Veis realmente la diferencia entre un juego y otro? Comentarme. En esta ocasión yo no voy a dar mi opinión, porque es que siempre vais a piñón. Les lo voy a dejar. Comentarme qué opináis sobre esto. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima.